Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. En las próximas elecciones presidenciales de EU, el gobernador de Florida, Ron DeSandes, podría enfrentar un gran desafío para atraer el apoyo de los votantes independientes, quienes podrían ser clave para su posible victoria en la carrera presidencial de 2024. Con el expresidente Donald Trump liderando las encuestas en la carrera republicana, DeSantis necesitará atraer a los republicanos de MAGA, así como a los independientes que aún no han decidido a quién apoyar en la Casa Blanca. A pesar de que las encuestas sobre la aprobación de DeSantis entre los independientes varían, hay indicios de que está ganando terreno lentamente. Mientras que una encuesta de Amerson College mostró que más de la mitad de los independientes en los EU desaprobaban a DeSantis, una encuesta más reciente de mes indexen de votantes de Florida encontró que el porcentaje de aquellos que desaprobaban al gobernador había disminuido significativamente. Sin embargo, el estratega republicano Jimmy Miller señala que las encuestas son susceptibles a cambio según las noticias que dominen los titulares en un momento particular. Por lo tanto, la estrategia de DeSantis para ganar el apoyo de los votantes independientes puede depender en gran medida de cómo se manejen los problemas importantes que surjan durante la campaña presidencial. Sin embargo, Miller dijo que hay varios otros indicadores a los que la gente debería prestar atención además de las encuestas cuando se trata de DeSantis. Cuando la goma se encuentra con el camino, hay que mirar las elecciones, dijo Miller. Quiero decir, DeSantis tuvo una elección histórica de 19 puntos. Una de las partes más memorables de las elecciones de mitad de periodo de 2022 fue la victoria de DeSantis en el condado de Miami-Dale, un condado históricamente azul que no se había vuelto republicano desde 2002. También ganó condados similares, como los condados de Broward y Tom Beach, consolidando su victoria contra el exgobernador Charlie Crest, D., quien se postuló contra él. En resumen, el camino hacia la victoria para DeSantis en las elecciones presidenciales de 2024 podría depender de su capacidad para atraer a los votantes independientes. Con Trump liderando la carrera republicana, DeSantis necesitará construir un puente entre su base y los votantes que aún no han decidido a quién apoyar. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.